Hay un solo fundamento, un fuerte, firme cimiento, y ese es Jesucristo el Señor, sobre la iglesia de Dios desadificada, y jamás la vencerá el tentador. La iglesia se alipicó, sobre la ropa, y el infierno contra el cielo desesperado. La iglesia está construida de puras tierras vivas, y es santa, y es reunida, y que el amor, todo está coordinado. Y está ahora creciendo para ser un templo santo en el Señor, la iglesia se alipicó, sobre la ropa, y el infierno contra el cielo desesperado. La iglesia se alipicó, sobre la ropa, y el infierno contra el cielo desesperado. La iglesia se alipicó, sobre la ropa, y el infierno contra el cielo desesperado. La iglesia se alipicó, sobre la ropa, y el infierno contra el cielo desesperado. La iglesia se alipicó, sobre la ropa, y el infierno contra el cielo desesperado. La iglesia se alipicó, sobre la ropa, y el infierno contra el cielo desesperado. La iglesia se alipicó, sobre la ropa, y el infierno contra el cielo desesperado. La iglesia se alipicó, sobre la ropa, y el infierno contra el cielo desesperado. La iglesia se alipicó, sobre la ropa, y el infierno contra el cielo desesperado. Amén.